Buenos días, soy Juan Andreu, soy jefe de regiduría del Palau de Lesart, Reina Sofía, de Valencia, y os voy a contar un poquito, un poco, dónde se sitúa el regidor dentro de la jerarquía de un teatro, para que lo tengáis claro. Esta jerarquía está basada en el teatro nuestro, ¿lo veis bien, más o menos? Pero vamos, básicamente hay un director artístico que programa una temporada y elige las óperas y los espectáculos que se van a hacer durante la temporada. Luego hay un director de producción y un director técnico, ¿no? El director técnico, como dice su cargo, se encarga de toda la parte del equipo técnico que sirve en el escenario. Y en la parte de producción, el director de producción es un poco el que controla todas las producciones antes de llegar, a quién se contrata, de equipo creativo, se pone en contacto, y es el jefe directo del regidor. Hay un jefe de regiduría y después del jefe de regiduría tiene unos asistentes, unos regidores de escena y nosotros dependemos en este teatro del departamento de producción, que seguramente vosotros también tendréis a alguien en el tema de producción. Esto es una foto de un trocito de nuestro escenario, como veis es enorme y los regidores tenemos que coordinar a todo el mundo que pasa por ahí durante un espectáculo, ¿vale? Tanto artistas como técnicos. Como veis el espacio es muy grande, hay un regidor jefe que digamos es el piloto del espectáculo, pero como no llega a todos los rincones del escenario necesitas unos asistentes que se muevan por el escenario y te vayan transmitiendo toda la información. Aquí tenéis un plano del escenario del teatro nuestro, el rectángulo gris que pone escena es lo que el público ve, ¿vale? Desde el patio de butacas, es donde se actúa. Como veis en el caso nuestro tenemos el mismo espacio a la derecha y a la izquierda del espacio escénico, que se llaman hombros, ¿vale? Es como la cabeza es donde actuamos, hombro izquierdo y hombro derecho, que es lo que está a ambos lados. En todos los teatros se llama hombro derecho, hombro izquierdo. Para evitar la confusión de la derecha si es desde el público o desde el actor, en muchos teatros nombramos los hombros, en nuestro caso se llama ciudad, que es ciudad, y río, que es río, porque es el lateral que coincide con esa parte de la ciudad donde está el teatro. Entonces, si tú dices que un actor entra por Ciutat 1, sabes que es la calle 1 del hombro Ciutat, que sería el hombro derecho para los americanos, el hombro izquierdo para los italianos. En el real se llama Carlos y Felipe, pues en vuestro colegio, donde hagáis vosotros el espectáculo, yo ya os recomiendo que nombréis los hombros, donde van a estar preparados todos los artistas para entrar a actuar. Le pongáis un nombre en base a la situación geográfica de la sala. No lo sé, igual el hombro derecho del salón de actos de vuestro colegio, del pabellón, donde lo vayáis a hacer, está cerca de la cafetería, le podéis llamar cafetería, y el otro, pues patio, porque está cerca del patio de las pistas de deportes. ¿Vale? O le ponéis el nombre de dos personas, de tal forma que, porque si decís entráis por la derecha, es muy confuso. Entonces yo os recomiendo que hagáis, como hacemos en los teatros, que la derecha y la izquierda del escenario le pongáis un nombre. ¿Vale? Luego a partir de ahí tendréis unas calles, veis que aquí es C1, C2, C3, que sería Ciutat 1, C2, C3 o Riu 1, 2, 3. ¿Vale? Vuestro colegio se llamará de otra forma. Es importante que lo nombréis bien para evitar las confusiones luego de, ¿por dónde entro? Pues por la derecha, pero tu derecha, mi derecha, entendéis lo que quiero decir. Veis, aquí está un poco la situación de cada uno. En el caso nuestro hay un regidor jefe que está en el pupitre de control, que en el teatro nuestro está en el hombro Ciutat, y luego hay un regidor que es el responsable de cada hombro, ¿vale? Tenemos un regidor a la derecha y otro regidor a la izquierda de la escena, que se encarga de todos los artistas y personal que se encuentran en ese momento en su territorio, ¿vale? Como el regidor jefe no llega al otro lado, no puede ver todo, digamos que los asistentes del regidor son un poco sus ojos y sus oídos en el escenario. Ellos van moviéndose y el regidor jefe está quieto en el pupitre para controlar a todo el equipo técnico. En el caso vuestro, que es a un nivel más bajo, seguramente habrá un regidor solo, si sois tres, pues mucho mejor. Tendrá que haber un regidor responsable y luego dos asistentes, uno en cada lado de la escena para dar las entradas, salidas y controlarlo todo bien. Esto es una fotografía del pupitre de control, en vuestro caso no lo tendréis, imagino, pero nosotros en ópera, como hay tantísima gente que controlar, pues el regidor jefe está aquí sentado con un sistema de intercomunicación que habla con todo el equipo técnico y con sus regidores y por los monitores nosotros vemos por un lado al maestro, al director de la orquesta, que es el que lleva la batuta y el ritmo de la música y nosotros pues metemos todas las luces, todos los efectos al ritmo del compás que marca el maestro. Por un monitor vemos al maestro y por el otro vemos un plano general del decorado y de la escena para ver lo que está pasando, digamos, lo que está viendo el público en ese momento y que todo va bien. Aquí estamos. Para que veáis un poco dónde se encuentra el regidor, nosotros en ópera los regidores tenemos dos jefes, ¿vale? Por un lado está el director musical y por otro lado está el director de escena, para que sepáis un poco la diferencia. El director musical, si vais a un espectáculo con un foso y una orquesta, es el director que está moviendo los brazos y llevando el control musical del espectáculo y el director de escena no se ve nunca porque es el que está en los ensayos y es el que crea todo lo que veis en el escenario, ¿vale? El que ha estado en contacto con el escenógrafo, con la diseñadora de vestuario, figurinista y ha creado la parte visual de la obra que es la que veis en el escenario. Cada uno pues quiere sus cosas, ¿vale? Porque uno es responsable de la parte musical, el otro de la parte escénica y los dos van al regidor y le piden lo que quieren que ocurra. El regidor es el encargado de canalizar toda esa información al equipo técnico del teatro que se encuentra en el escenario y al equipo artístico. Entonces, un poco estamos en el medio de las dos partes. En vuestro caso me imagino que tendréis un director de escena o que será vuestra profe o el encargado, el que tiene el guión de la obra y os va a decir un poco cómo quiere que pase, por dónde tienen que entrar los personajes, cómo tienen que ir vestidos, qué escenografía tiene que haber, qué elementos de utilería tiene que haber. Toda esa información el regidor lo apunta en su guión, nosotros usamos partitura, vosotros usaréis un guión del espectáculo y todo, todo, todo tiene que estar apuntado y bien reflejado en ese guión y canalizado al resto del personal técnico que sirve el espectáculo. Vale, esto es lo mismo, esto sería en vuestro caso. Vosotros tenéis un solo jefe, un solo que es el director de escena. El director de escena tiene su propio equipo creativo, tendrá un diseñador de la escenografía, un diseñador del vestuario, un diseñador de la utilería, en algunos aspectos hay un técnico de sonido, un videocreador que crea las proyecciones que se van a hacer. Todo este equipo creativo pasa la información, da órdenes artísticas al regidor y el regidor lo canaliza al equipo técnico. El equipo técnico estará formado pues por mecánicas, en vuestro caso no tenéis mecánica escénica, pero sí que tendréis maquinaria que mueva un poco el decorado y lo coloque en su sitio, iluminación, audiovisuales, utilería, vestuario, caracterización y todos los departamentos. Se pasa la información, este equipo técnico te da un feedback y te dice, vale, ok, lo tenemos todo claro, lo vamos a hacer así o no, o te dicen, no lo podemos hacer, busquemos una solución, preguntarle al director de escena si en lugar de colocar el decorado en esta forma la podemos poner así porque si no, no nos cabe el escalón. O sea, surgen una serie de problemas y conflictos que el regidor tiene que solucionar, volver a rebotar la información al director de escena, comunicarle los problemas que hay y buscar una solución, ¿vale? Entonces es un círculo de órdenes de dirección de escena a escenario, artistas, técnicos, estos dan a su vez su opinión o si es posible o no es posible, vuelves a canalizar la información al director de escena y entonces tú estás coordinando, ¿vale? Todo pasa por el regidor, el regidor filtra lo importante, pasa a dirección a escena, el director de escena dice que no, que lo quiere así, vuelves otra vez a escenario y se crea este círculo continuo, ¿vale? Lo importante es que absolutamente todo, todo, hasta lo que no se considere importante, pase por vosotros. Vosotros lo escribáis siempre en vuestra libreta y no dejéis nada al azar ni sin apuntar porque luego si ocurre un problema tenéis que tener un poco la prueba de, mira, el día tal se dijo que se iba a hacer así, por eso está así, ¿vale? Es muy importante que en el guión vuestro de regiduría lo apuntéis todo, todo lo que os dice el director de escena, todo lo que os contesta el equipo técnico y coordinarlo bien para que todo fluya. Estas son un poco las características principales de un buen regidor, el regidor es perfeccionista, es multiprocesador, es decir, tú estarás, te vendrá un cantante o un actor y te dirá, ay, que este sombrero se me cae, a la vez el director de escena te está gritando que por qué no empezamos, es maquinista que si el decorado está bien puesto, utilería que falta un puñal que se le ha perdido y lo están buscando, que sabes, todo el mundo te va a hablar a la vez, tú estás en el medio y por eso he puesto la figura de un hombre zen haciendo yoga porque tienes que tener mucho autocontrol, mucha paciencia porque te va a caer por todas partes información y tú vas a tener que canalizarla con toda la paciencia del mundo. Tenéis que ser muy buenos actores, ¿por qué? Porque habrá momentos de tensión, como el regidor está en el medio comunicando todo, aunque estéis muy nerviosos o haya un problema vais a tener que transmitir como que está todo controlado, aunque a lo mejor en el fondo estéis histéricos pero siempre con la sonrisa en la cara, ¿vale? Porque si vosotros transmitís tranquilidad los actores y todo el equipo, pues va a estar más tranquilo y la función va a salir mucho mejor. Esto es un listado de tops que llamamos nosotros, toda la información artística que nos pasa a dirección de escena, nosotros lo traducimos en órdenes técnicas que se llaman tops entonces a lo mejor el director de escena dice, cuando empiece la obra quiero oscuro total en la sala ¿vale? Entonces el primer efecto de luz es un oscuro total en la sala y lo apuntáis en la lista. Segundo efecto de luz, tercer efecto de luz, cuándo es, en qué pie de texto cuando hay un movimiento de decorado, cuando entran, ¿vale? Y elaboráis un guión técnico donde está todo apuntado. Si luego hay cambios borráis y hacéis la versión nueva Muy importante que en todos los documentos que envíéis pongáis la fecha de actualización porque va a estar siempre vivo el espectáculo. Entonces va a haber muchos cambios cada vez que hagáis un ensayo va a haber cambios y entonces cuando elaboréis un nuevo documento es muy importante, eso en Word hay una herramienta muy útil que pone insertar fecha que pone hoy. Entonces cada vez que abrís el documento se inserta la fecha del día que se está modificando, ¿vale? De tal forma que cuando te llegue un compañero y te diga, oye, no, aquí pone que se empieza con la memoria 5 y con dos sillas y una mesa Te le preguntas, ¿qué fecha tiene el documento? Te dirá, pues es la del lunes Y yo, no, es que hemos sacado tres documentos nuevos donde eso ya no existe Estamos en la fecha 25 de marzo Es muy importante para cubriros las espaldas y que no empiecen a moverse documentos con información errónea que va a provocar conflictos y problemas Esto es un desglose que llamamos nosotros del espectáculo Es muy importante que lo hagáis antes de empezar los ensayos En el desglose tenéis que poner las partes que tiene En el caso nuestro pues tenía tres actos, el acto 1 está en amarillo, acto 2 en rojo Acto 3 en azul Ponéis todas las escenas y qué artistas participan en cada escena Esto es muy importante cuando planifiquéis los ensayos Si vais a ensayar la escena del jardín y en el jardín solo sale Pepito y Carmen Pues ahí ponéis escena del jardín Actores, Pepito y Carmen ¿Qué necesitan de utilería? Un ramito de flores, un puñal y dos sillas De tal forma que cuando el director de escena os diga Mañana ensayamos la escena del jardín Vosotros cogéis vuestro guión Y de un golpe de vista Sabéis que tenéis que convocar a Paquito, a María Utilería diré que poner dos sillas, una mesa y un jarrón de flores Y María a lo mejor Vosotros ponéis una crono Un cronómetro de la duración Y sabéis que hasta el minuto 30 no entra María Cuando convoquéis a la gente Podéis convocarlos en orden para no tener a todo el mundo allí esperando ¿Entendéis un poco así rápidamente La utilidad de un desglose del espectáculo? Para poder organizaros mejor los ensayos Y no olvidaros a nadie Porque si la escena del jardín tiene a Paco y a María Y vosotros lo intentáis hacer de memoria Mañana hacemos el ensayo del jardín ¿Quién hace esto? Y Paco levanta la mano Y tú dices Vale, pues mañana a las 4 aquí Pero María está empanada y nos ha enterado Y nadie ha controlado que esta chica tiene que venir a ensayar Entonces tú coges tu desglose Pone escena del jardín Paco y María ¿Lo habéis escuchado? Sí Vale, mañana convocados ¿Lo entendéis? A ver así Siguiente Vale, las herramientas Está en negrita Como veis pone libreta Imprescindible que cada regidor lleve su libreta Y todo, todo, todo lo que os digan Lo apuntéis Lo tenéis que apuntar todo Con la fecha Es un poco como la agenda del colegio ¿Vale? Si no os apuntáis los deberes Llega un momento que la cabeza no da para más Y llegáis al día siguiente Y el de tecnología os dice Habéis traído el trabajo Y tú has estudiado mate Y has estudiado lengua Pero como no tenías apuntado lo que tenías que llevar El trabajo de tecnología se te olvida Porque te lo dicen para dentro de una semana Pues esto es igual Acabáis un ensayo y os apuntáis Todo lo que necesitáis Todo lo que habéis hecho Todo lo que se han dicho Necesito que la silla sea roja Apuntáis Utilería A pintar la silla de rojo Y enviáis un informe cada día Con las necesidades de todo lo que ha surgido En ese ensayo Entonces libreta Lápiz y goma Siempre Porque va a haber cambios Siempre Sobre el guión Van a tachar frases Van a poner Y siempre va a haber Cosas que corregir Entonces Imprescindible Que lo apuntéis Absolutamente Todo Luego si hay mucha Morraya Ya lo tacháis Y a medida que vais solucionando Todo lo que está pendiente Vais poniendo tics O vais tachando Y siempre sabréis Lo que falta por solucionar Y lo que falta por hacer Para que no se os eche el tiempo encima El resto de herramientas Es un poco Partitura no Porque no vais por partitura Pero sí que necesitáis El guión Por escrito De toda la obra El listado de órdenes técnicas O sea Todas las memorias de luces Va a haber movimientos Listado de utilería Listado de vestuario Quien lleva ese vestuario Todo 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 apuntado en documentos En un teatro de ópera Necesitáis saber música Necesitáis hablar idiomas Si os vais a dedicar En un futuro Ya sabéis que tenéis que Darle a los idiomas a tope Y pues un poco De conocimientos técnicos Mucha psicología Y el cronómetro Como ahora nos ha dicho María Que controlemos el tiempo Hay un tiempo de ensayo Y nos podéis salir de ahí Esto sería un poco Un resumen muy rápido Del regidor Y sus funciones Y ya os he dicho Muchas cosas muy útiles Que podéis poner En práctica Vosotros ¿Vale? Esto sería la cronología De los ensayos Se empieza con la preparación O sea La preproducción Os estudiáis el guión Preparáis todas las listas De material que necesitáis Y hacéis el desglose Por escena Por participantes Por artistas Con el crono Luego empiezan los ensayos En una sala Luego pasáis al decorado Hacéis un ensayo general Un pregeneral Y antes del estreno Pues preparáis Todo muy bien ¿Vale? Esto ya Aquí entran ya más cosas Que no Que no vais a usar vosotros Como ensayos de orquesta Pero sí que va a haber Ensayos de vestuario Que nosotros lo llamamos Antepiano Y esto es todo Un poco rapidín Nuestro trabajo Empezamos con las preguntas O dudas Hola Hola En primer lugar Hacer unas preguntas En relación De cómo es tu vocación Y cómo te crees Tu formación He entendido Que Cómo me he formado Yo para ser regidor Y Y algo de vocación Pero no lo he entendido ¿Puedes repetirlo? ¿Dónde ¿Dónde Estudiaste? ¿En qué ciudad? ¿Para ser regidor? Sí Entiendo Vale Regiduría Tiene un problema Formativo Y es que En muy poquitos sitios Donde se puede estudiar La carrera de regidor Como tal En Madrid Está el centro Del espectáculo En Valencia Zaragoza Creo que no hay Específicamente Un sitio El regidor Tener en cuenta Que En teatro Tiene que coordinar A todo el mundo ¿Vale? Entonces Por ejemplo Para ser un regidor De ópera En mi caso Yo soy ingeniero informático Que no tiene nada que ver Pero gracias a que Mi madre se emperró En que estudiara música Y estudiara idioma Pues Básicamente Para ser regidor A mí me pidieron Lo primero Ser músico En el caso De ser regidor De ópera O de un musical Por ejemplo El regidor del Rey León Trabaja con partitura También Los musicales En el caso De un regidor De teatro No hace falta Saber música Pero sí que Tener conocimientos Teatrales Entonces podéis Estudiar arte dramático Podéis estudiar danza Esto se estudia Luego en un módulo En el centro Del espectáculo En Madrid Pero Viene un poco Los regidores Por ejemplo De ballet Antes han sido bailarines Los regidores De ópera Somos músicos Los regidores De teatro Probablemente Han hecho arte dramático Y han actuado Como actores Antes de ser regidores Porque te tienes que poner En la piel Un poco De los actores En la piel De los técnicos Para poder entenderlos bien Entonces tienes que tener Eso se coge Con experiencia Pero si alguno Quiere ser regidor De ópera Que se ponga A estudiar Música Lenguaje musical Solfeo Y sobre todo Idiomas Porque en un teatro De ópera Trabaja gente De muchos países Entonces Se suele trabajar Siempre En inglés O en italiano En español Pocas veces Salvo que haga Estarzuela O alguna ópera española Y la vocación Mía vino Porque yo cantaba En un coro Cuando era pequeño Eso se fue Profesionalizando Empecé a trabajar En un coro profesional Y a trabajar En teatros Y vi cómo Trabajaban los regidores Y me encantó Y entonces Fui derivando Mi trabajo Hacia la parte De escenario También en comunicación Audiovisual Y en todos los Módulos de audiovisuales También es probable Que se estudie Regiduría Porque existe también El trabajo De regidor en televisión Y el regidor en cine ¿Vale? Podéis ser Regidores de cine Y resididores de televisión En un plató O sea que El campo de regiduría Es muy amplio Siguiente Gracias Voy a hablar yo Me llamo Iván Y quiero hablarte Sobre ¿Qué es lo que más Te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más Me gusta de mi trabajo? Para que te hagas una idea Mira si nos gusta Nuestro trabajo Porque además Cada día es distinto Cada día trabajas Con artistas distintos Cada día Haces un espectáculo Distinto Con lo cual Siempre es todo Como nuevo ¿Vale? No es nada rutinario Trabajas con gente Muy creativa Hay días muy divertidos Hay días de mucha tensión También Porque no deja de ser Un espectáculo En directo Mira si nos gusta Nuestro trabajo Que mis compañeros Por el Intercom Muchas veces En mitad de un espectáculo Cuando hay un momento Así de subidón ¿No? Siempre que vais a un espectáculo Hay un momento Que te da un subidón De adrenalina Y tal Que dices ¡Wow! ¡Qué pasada! Y siempre solemos decir Y encima nos pagan Es como si a ti Iván Te gustará mucho El fútbol No lo sé Por llevarlo a otro campo Imagínate que tú juegas Ahora en un equipo De fútbol Amateur Luego pasas a un equipo Pues ya profesional A un club A un club Y tal Pero siempre lo tienes Como un hobby Porque no existe Porque no existe como carrera Y todos los que somos regidores Coincidimos En que tenemos mucha suerte De trabajar En regidoría Toda la gente Que luego tú ves Te compras discos De cantantes Y tal De repente te conviertes En el regidor De ese cantante Que tú te comprabas Sus discos Y ahora estás trabajando Con él Codo a codo Y encima te pagan O sea que imagínate Yo preguntaste Otra pregunta Es un poco relacionada ¿Qué es lo más difícil De tu trabajo? ¿Qué es lo más difícil De mi trabajo? Que todo el mundo Este contento Como te decía antes Lo más difícil Es que Todas las ideas Que te explica El director de escena Y musical Todas sus ideas Tú tienes que intentar Que se cumplan Prácticamente al 100% Es un espectáculo En directo Es complicado Porque hay muchas variables Que tú no puedes controlar ¿No? Si tienes movimientos De plataforma La plataforma Se estropea Tú en un espectáculo En directo Lo más complicado Es que nunca O sea lo más importante Es que nunca Interrumpas un espectáculo Y sobre todo Y sobre todo Que el público Si ha habido algún problema Que el público No se entere ¿Vale? El público que ha comprado Su entrada La labor nuestra Más difícil Es canalizar Esos problemas Para convertirlos En solución Durante Durante el directo Que encima La música No para Y todo sigue ¿Vale? No es como Una grabación De un programa De televisión O de una película Que si sale mal Tú repites La escena Hasta que sale bien Aquí si sale mal No puedes repetir Porque estás en directo ¿Vale? La gente te está viendo Entonces Hacer que todo esto Salga perfecto O si hay algún problema Que parezca Que está perfecto Eso es lo más difícil Para nosotros Y para finalizar ¿Qué consejo le darías A ti que quiere empezar A ser regidor? Alguien que quiera ser regidor ¿Qué consejo le daría? Sí Yo lo recomiendo Mil por mil De hecho No hay muchos regidores Y regidores para ópera Y musicales No somos muchos realmente En España Porque Primero tienes que ser Músico Luego hay muchos músicos Que ni siquiera Saben que existe El trabajo del regidor Y que el regidor Es un músico Como ellos Solamente que Se ha formado En la parte técnica Y ha unificado Sus conocimientos musicales Con los idiomas Y con Los conocimientos teatrales Para coordinar A todos los equipos Y ser un poco El piloto Del espectáculo Yo Recomendaría Que Valoréis mucho Ahora que estáis todavía En el instituto Valoréis mucho La clase De inglés De idioma No solo para ser regidor Sino para cualquier cosa Y la clase de música Porque todas las asignaturas artísticas Luego te van a llevar A todo lo que es Cine Teatro Todo lo que es Transmitir emoción Y tú hacer que La gente se emocione Yo creo que es un trabajo Muy bonito Y que Gente que tiene problemas Va al teatro Va al cine Va Va a la ópera Se abstrae de sus problemas Porque le absorbe Toda la belleza Que le está entrando ¿No? Y que estás haciendo tú Es tu trabajo Y sale feliz De ahí Pues yo creo que Es muy importante Es un trabajo Muy chulo Y yo desde luego Os animo A que sigáis adelante Y Con el proyecto Loba Es maravilloso En ese sentido Porque igual que el residor Está Vestuario Caracterización Todos son partícipes De esa creación De belleza Y Y son trabajos Espectaculares De total que me gusta mucho Gracias Gracias Y por último Si tienes un minuto más Que hay algún residor ¿Perdón? Que si hay algún residor Que admire ¿A que admire? Sí Algún regidor Que admire Sí Sí que hay una regidora En este caso He de decir Que es un trabajo Muy de regidoras Hay más regidoras Que regidores Por una Por el simple hecho De que las mujeres Estáis Muy bien preparadas Para el trabajo De multitarea Sois capaces De hacer muchísimas cosas A la vez A nosotros nos cuesta más De hecho Yo Yo en el teatro Sí que me pongo En modo regidor Y soy capaz De atender muchas cosas Pero en mi vida real No Yo me pongo delante Del microondas Pongo la leche Y si dura dos minutos Para calentar Yo estoy mirando La leche dos minutos A lo mejor A lo mejor Mi mujer En dos minutos Ha hecho diez cosas A la vez En ese momento ¿No? Y yo He seguido mucho A Chesca Yabrés Que es la jefa De regiduría Del teatro Del Diceu De Barcelona Y es de las veteranas De la profesión Y he visto muchos vídeos Y muchas charlas de ella Y he absorbido Mucha información Que a mí me ha servido Después Para mi trabajo Quizás el problema Es que no somos muchos Y yo Como venso en mi cabeza Empiezo a ser ya Veterano Entonces ya Regidores que admire Admiro a mi equipo De regiduría Porque son Fantásticos Pero Básicamente Chesca Ha sido Muy importante Aunque ella No lo sabe También Pepa Del teatro real La conocí Hace muchos años Y Cuando yo estaba En el coro Ella era ya regidora Y es la primera persona La que yo di en acción Realmente como regidora Y cuando A mí me llamaron De aquí Del teatro Para ser regidor La primera persona Que pensé Fue en ella En cómo trabajaba ella Para un poco Situarme un poco En lo que me estaban pidiendo Estas dos mujeres Las admiro mucho Vale Gracias Hasta aquí Ya me he terminado La acción Gracias ¿Alguna duda Para vuestro espectáculo? Que os puede ayudar Acordaros Importante Muy 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 importante La libreta El lápiz La goma Apuntar Absolutamente Todo lo que os diga La directora O el director De la obra Que os hagáis El desglose Que os he enseñado antes Vale Que en una sola hoja Tengáis Es como el índice De un libro ¿Vale? Tú cuando abres el libro Te ponen todos los capítulos Del libro Y de qué va a hablar Para que tengas Un poco una visión O como el esquema Que os manda El profe de historia Porque Si historia es un tocho así Si nos hacéis un esquema De todo el periodo Que os vais a estudiar Os perdéis Aquí igual El espectáculo Tenéis que tener Un esquema En una sola hoja Donde veáis Quién participa En cada escena Para no dejaros A nadie por el camino Porque si no Luego empiezan a salir Los problemas Sabes En cadena Y tenéis Al compañero Que hace protagonista Pero no le habéis dado La espada Y luego tiene que Yo qué sé Luchar con el malo Y el pobre va sin espada Porque no lo habéis apuntado Desglose Guión Libreta Para apuntar Todo lo que pasa En el ensayo Hacéis un informe Que llamamos nosotros De lo que Os han pedido nuevo Actualizáis Todos los documentos Ponéis la fecha Y no dejéis nada 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 Al azar Todo controlado Todo Todo controlado Porque luego Ya Luego ya aparecerán Las cosas no controladas Como enfermedades Cosas que se rompen Y que Tendréis que torear Vale Muchísimas gracias No digo Que nos sirven Muchos tus consejos Me alegro Gracias Espero Hay poco tiempo Pero Espero que Os haya servido Ah y nombrar Los hombros Del escenario ¿Vale? Porque luego es un lío ¿Por dónde entro? Por la derecha No la derecha Olvidaros Entro por Polideportivo Y tú entras por Pasillo O por Yo qué sé ¿Vale? Nombrar los hombros Y apuntarlo todo Y estudiar muchos idiomas Y música Hacer caso a los profes Bueno Hasta luego Gracias.